Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Saulo Delgadillo Hernández, es para mí un honor por fin ponerle pies y cabezas a un proyecto que siempre quise hacer, soy amante de los perfumes, del glamour, soy una persona que me considero amante de todo este producto, y pues sí, me quiero abrir mi propio canal de esto, de hablar de fragancias, siempre he querido hablar porque me encanta esto, es para mí mi mundo, pero no solamente de fragancias queremos hablar, también quiero enfocarme a, aquí en México manejamos cuatro marcas que para mí son las más representativas en el mundo del tratamiento y el color, sí, también voy a hablar un poco de lo que es el tratamiento y el color, me voy a dar a la tarea de investigarles esos productos para que ustedes también sepan a lo que, más que nada para que hagan una compra exitosa, eso es a lo que quiero hacer, vamos a ser muy objetivos con todos los comentarios que vamos a hacer sobre los productos que vamos a hablar en este canal, vamos a ser muy asertivos, ¿por qué? porque al final del día ustedes como consumidores son los que van a ir a una tienda departamental a gastar su dinero, porque sabemos que este no es un producto de primera necesidad y cuesta, cuesta muchísima lana comprar un producto de estos, entonces yo me voy a enfocar a ser lo más objetivo posible para que tanto hombres y mujeres cuando vayan a un mostrador a piso de venta sepan a lo que van y realmente sepan que cuando yo les estoy diciendo algo tengan la certeza de que van a comprar un producto bien, bueno, sin más por el momento pues vamos por inaugurado este canal y quiero abrir mi canal con uno de los diseñadores que para mí en lo personal son uno de los diseñadores más cabrones que yo conozco, yo cuando tenía 19 años entré en este medio del glamour en la perfumería, yo conocí esta fragancia, yo cuando la conocí literalmente me enamoré de esta fragancia, esta fragancia fue lanzada en el 2000 con una versión femenina y posteriormente en el 2002 fue lanzada oficialmente, no trae el nombre que trae ahorita, fue lanzada con el nombre de Black Coats y posteriormente a los dos o tres años le pusieron el nombre que actualmente trae, efectivamente vamos, voy a mostrarles una de mis fragancias favoritas, para las personas que me conocen puede decir si tenías que ser esa fragancia, si va a ser esa fragancia y con ustedes les presento a uno de mis bebés con sentidos que es Armani Coat, Armani Coat, esta fragancia de ustedes desde que la ven, ustedes dicen, ven el frasco, el frasco es un frasco que te transmite una elegancia impresionante, es algo que me gusta mucho de la perfumería, el frasco de los perfumes o de las fragancias siempre te van a transmitir lo que son, si, entonces tú desde que lo ves dices, es una fragancia elegante, el negro para mí siempre va a ser un color de elegancia, pues vamos a olerla, vamos a percibirla, que es a lo que realmente quiero, quiero hacer, no inventes, no inventes, no inventes, no, 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 señoritas, esto es una chulada, es una chulada, no, sentir como se mezclan las notas de salida con el ph y ahorita en 3, 4 segundos, 5 minutos, sentir las notas de fondo y no, es otra cosa, bueno, en lo que va fijando, vamos a hablar un poquito de la historia, Armani Coat cuando se dio a la tarea de, de que quería algo nuevo en el mercado, él se dio a la tarea en esas épocas de salir y hacer un pequeño estudio de mercado, no, entonces salió a la calle, bueno, su equipo de, en esa época, y llegaban y les preguntaban a las personas que estaban en un parque, les decía, a ver, usted que perfume trae, traigo este, y usted le gusta, si me gusta, pero a mí me gustaría ocupar algo clásico, clásico, pero elegante, y, pues él decía, ¿cómo? Dice, es que me gusta mi perfume, pero yo quisiera algo más, más elegante, para que me entiendan, lo que quería transmitirle en esa época a la gente, al señor Armani, es de que no querían ocupar una fragancia tan clásica, pero al mismo tiempo querían ocupar algo elegante, porque antes en esa época lo elegante era clásico, en pocas palabras no querían ocupar un Andeus de Chanel, por ejemplo, un Carlo Corinto Classic, por ejemplo, otro ejemplo claro, un Jettling Manoli, o un Armani clásico, que ustedes si huelen esas fragancias, son unas maderas impresionantemente intensas, entonces ellos no querían, entonces Armani agarró la onda y dijo, ay, ya sé que es lo que quieren, quieren un producto que no sea tan, tan clásico, entonces, pues se dio a la tarea, contrata a estos dos franceses para que le hagan el producto, y que creen, que le dan al pinche clavo, y sacan esta versión de Armani Code, en el 2002, entonces, la verdad es un hitazo, en el 2009 recibe dos de los premios más importantes del ramo perfumero, bueno, en el 2009, en el 2010 recibe el segundo, digo, 2009, 2010 recibe el segundo, entonces, la verdad, es algo impresionante lo que hace el señor con esta marca, aquí en México, hablemos aquí en México, aquí en México, miren, no me sorprende lo que acabo de investigar, ¿por qué? porque yo lo viví en carne propia, en un mostrador, literalmente nueve de cada diez mujeres, les gusta esta fragancia, y sí, efectivamente, ustedes si la perciben, si las mujeres, yo cuando les recomendaba a las chicas, o a las señoras, o a la persona que vaya a regalar esta fragancia, o que ya venían por ella a veces, les encantaba, les encantaba literalmente, yo les podía mostrar media, y sabes qué, pues sí, muéstrame de esta marca, muéstrame de la otra, pero al final del día, la que se acababan llevando, era Armani Coat, sí, efectivamente, Armani Coat es una de las fragancias que más se venden aquí en México, es una de las diez fragancias más vendidas a nivel mundial, se dice fácil, mantenerse tantos años en las diez mejores, entonces, algo bien hizo el señor Armani, sí, y de verdad, se lo agradezco que haya inventado esta joya. ¿Qué otra cosa les puedo decir? El ranking de fijación, esto es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que las fragancias no a todo mundo le fijan, entonces, mucho depende de la fijación que uno tenga. El ranking de la fijación de esta aroma, del 1 al 10, es de 7.1, ¿eso qué quiere decir? Que su fijación es de 6 horas, 6 horas tienes garantizada esa fragancia, obvio, ojo, aclaro, que si tu fijación es la correcta con la fragancia, esta fragancia te puede llegar a durar más tiempo, ojo, aclaro, entonces, el rango de la fragancia tienes, eres, eres buen, tienes una buena, la fragancia coincide con tu pH, porque sabemos que el pH, pues, es el que manda en esto, pues, te puede durar un poquito menos, pero asegurándote, asegurándote, son 6 horas. Ok, ¿qué otra cosa les puedo decir? Pues, el frasco, hablemos un poquito del frasco, el frasco, pues, es una, es un cristal negro, es un vidrio negro, un negro ahumado, tú desde que lo abres, lo hueles, bueno, así no se huele, ¿verdad? Pero, o lo percibes en la piel, dices, ¿qué onda con esto? Literalmente, yo se los recomiendo, es un perfume que, que habla por sí solo, esta fragancia, yo desde que la conocí, me enamoré literalmente de ella, y por eso quiero empezar este canal con esta fragancia. Las características, pues, ustedes saben que, que este perfume, pues, pues, es uno de los más vendidos. Otra de las características que les quiero decir es de que aquí en México, la marca que se encarga de distribuirle aquí en México se llama PCI. Es una marca que ustedes, la verdad, si ustedes quieren ver el poder adquisitivo de esta marca, pueden irse a cualquier palacio, cualquier Liverpool, y lo primero que ustedes van a ver son los visuales espectaculares que tiene de armánico. ¿Por qué? Porque ese es una, es su pilar, es una de sus marcas que más, bueno, su fragancia que más vende, sí, independientemente de los lanzamientos que se vengan, pero sin descuidar a este chiquito. Obvio que hace una semana salió al mercado lo que es el Armani Code Perform, la verdad no lo he leído, no lo he percibido, me voy a dar a la tarea de irlo a investigar, no he podido ahorita, este, ir a checar el, este, el aroma, pero la verdad se los puedo recomendar ampliamente que este aroma, señoritas, si ustedes quieren regalar algo en estas fechas, háganlo, háganlo, agarren su Armani Code, ven, cómprenlo y adelante. Esta presentación la van a encontrar desde... aquí en México en 75 mililitros, 125 y en ediciones limitadas en temporadas altas como lo que es Papás y Navidad, en presentación de 200 mililitros. Línea de baño también la comentarán con desodorantes y pues, ¿qué más les puedo decir? ¡Cómprenla! ¡Cómprenla! Se los garantizo que van a comprar un producto que les va a encantar, es un producto que enamora, es un producto, algo que también me gustó, yo creo que el señor Armani y yo, si nos conociéramos, tendríamos muchas cosas en común, él, él, cuando, cuando quiere algo, se inspira en la botella también cuando le dice a los chicos que se, que se encarga, bueno, el señor que se encargó, el francés que se encargó de hacer el frasco, el señor Armani dijo, yo quiero algo elegante, ¿y en qué se inspiró? En la sola para un traje. Sí, aunque ustedes no lo crean, el señor Armani es una de las personas que cuida mucho esos pequeños detalles, demasiado, por algo el señor está donde está. Entonces, este, él se inspiró en la sola para un traje y dices, ¡guau! Así es la perfumería, cosas tan simples que hacen cosas impresionantes. Entonces, es algo que el señor, la verdad, se lo agradezco que tenga esa creatividad y que siga, que siga, que siga sacando este tipo de fragancias tan novedosas y que, la verdad, valen la pena hablar de ellas. Y, pues, hasta aquí. No sé, este, no sé qué otra cosa les pueda decir. Creo que es todo lo que les quería abarcar, es decir, de la fragancia, que es algo que, la verdad, vale mucho la pena. Conózcanla. Si no la conozcan, los invito a que vayan a un suburbia, a un summer, no es necesario que vayan a un palacio, a un Liverpool, a conocerlas. O sea, podemos ir a cualquier tienda departamental, la venden y, oye, dame un secantito con un poco de armanicoide. Y conózcanlo, obvio, que es siempre preferible en la piel, porque la piel es la que manda, acuérdense. Y acuérdense que la Estela es espectacular. Es espectacular. De verdad, de verdad, chicos, que si ustedes no la conocen, vayan y conózcanla. Y si ya la conozcan, pues díganos qué efecto les causa. Porque de verdad, yo voy al cine luego. A mí me encanta ir al cine. Me encanta cuando me dicen, oye, ¿qué diablos trae? Usted siempre nos viene a visitar, pero ya entrando en confianza, señor, ¿qué fragancia trae? Pues les digo mi secreto. Armanicoide, de verdad, que nunca falla. He ido a fiestas a la 1, a 2 de la mañana, bailando, lo que ustedes quieran, cotorreando, echando los drinks. Y me preguntan, Pablo, ¿qué fragancia traes? Les tengo que decir igual mi secreto. Pues Armanico. Es que, Pablo, estás aquí desde las 6, 5 de la tarde y sigues oliendo. Pues sí, es una fragancia que, gracias a Dios, me fija muy bien. Y le agradezco que me haya fijado, porque me daba un pinche tiro, de verdad, que no me haya fijado. Pero bueno, creo que es todo por mi parte. Espero les haya gustado. Les vuelvo a repetir, este canal va a ir dirigido al mundo del glamour. Hay que ser chicks para esto. Entonces, este, si ustedes quieren que hablemos de algún producto en especial, háganlo, déjenme sus comentarios aquí abajo. Vamos a hablar de todas las fragancias que podamos saber, porque es un catálogo impresionante. Me quiero enfocar también en los lanzamientos, no se crean. Tengo otras ideas para eso. Ya, posteriormente, como vaya creciendo este canal, pues vamos a ir metiendo mejores cosas. Tengo muchas ideas, pero les quiero, les quiero ahorita un poquito de paciencia. Voy a ir metiendo mejor tecnología. Eso sí se los garantizo, porque esto de lo casero no se me da mucho. Quiero empezar a entregarles un producto de mejor calidad. Entonces, algo que tengo es de que sí, sí prometo meter tecnología para que ustedes tengan una mejor definición en lo que es el producto y pues pelearme con, pues para darle las exclusividades. Sé que aquí en México somos muy potenciales en el ramo fraganciero y que ustedes estén, estén enterados de esto. Para mí es muy importante transmitírselos. ¿Por qué? Porque a veces ustedes van a punto de vista, a punto de vista, a punto de, a punto de venta y no saben qué onda. No saben, ya lo vi el comercial, pero pues no saben qué onda. Aquí les llama la atención, pero que alguien les diga, ¿sabes qué? La neta del planeta, ve y cómpralo. Pues no, no existe todavía algo así. Entonces, yo ampliamente les puedo decir que si no conocen el producto, vayan y conózcanlo. Bueno, pues mi parte, pues ya por último, y no menos importante, quiero ya, para cerrar esto, es las características malas del producto. El producto, bueno, no son caras que dices malas, son cosas que a veces los hombres no les agrada. Es una versión dulce y es una versión atalcada. ¿Por qué? Porque es oriental, si hay que recalcar eso, es la primera fragancia de Armani Cobb que sacó con una versión oriental, oriental amaderada, si no me falla el cálculo. Entonces, hay dos personas, bueno, cuando hice el Vox Populi de mostrar este aroma, me dijeron, ¿sabes qué, Pablo? La neta, no me gusta dulce. Ok, perfecto, te compro la idea. Y otro me dijo, ¿sabes qué? La versión es estatal car. Pero ahí en fuera, todos me dijeron, mames cabrón, te la compro, te la compro, güey, ¿dónde la compro? Y las mujeres, pues no se diga, o sea, no manches, o sea, oler a alguien con esto, me enamora, le doy el sí, cabrón. Entonces, hace su chamba bien esta fragancia, de verdad, literalmente, esta fragancia hace su chamba espectacular. Entonces, pues esas son las únicas cosas malas que le encuentro al producto. Pero de ahí en fuera, pues vale la pena. Pues ya, sería todo de mi parte. Este... ¿Qué otra cosa les quiero decir? Pues ya, sería todo. Ya por último, me quiero despedir. Este video se los quiero dedicar a todas mis amigas consejeras que me van a ver y a las que no las conozco, pues también les mando un fuerte abrazo. Yo sé que el labor titánico que ustedes hacen para vender un producto de estos es impresionante, chicas. Entonces, la verdad, se les agradece que ustedes estén en friega loca, atomizándose, canteando en piso de venta para poder vender un producto de esto porque no es fácil. No es fácil. Yo pasé por eso y de verdad que es muchísima labor de venta y mucha labor de convencimiento para poder convencer a un cliente de que su producto es el mejor. Pero de verdad, por eso, yo quiero darme la tarea de que ustedes, de promover sus productos por este medio para por lo menos facilitarles un poquito más el labor de venta en piso de venta. Entonces, pues me da mucho gusto empezar con el pie derecho. Estoy muy emocionado porque la verdad es un producto o es un proyecto, perdón, que yo ya tenía planes desde hace mucho tiempo. Pero por falta de tiempo, por muchas cosas que me han pasado en la vida, no lo pude realizar. Entonces, pues créanme lo que estos videos se van a estar subiendo los sábados, perdón, este día lo voy a subir el día lunes, pero el próximo sábado hablaremos de una de mis segundas marcas que más amo, que es Chanel. Y de ahí en fuera hablaremos el tercer video que voy a subir va a ser de una de dama, por poder decir chole con los hombres, ya, ya, bájale dos rayitas, pero este, quiero abrir mi canal con estas dos fragancias porque para mí son lo máximo y posteriormente, pues de ahí en adelante, pues hablaremos de todas las que ustedes quieran, ¿sí? Pues bueno, espero les haya gustado, les vuelvo a decir, mi nombre es Saulo Delgadillo Hernández, no soy el mejor fraganciero, conozco poco del mundo del perfume, pero lo poco que sé, lo sé muy bien, entonces, este, me voy a ir actualizando, créanmelo por seguro que lo voy a hacer, y pues, ¿qué me les puedo decir? Muchas gracias por permitirme entrar a sus casas, nos vemos este sábado, este sábado, nos vemos, y les voy a hablar de una de mis segundas fragancias que a mí, en lo literal, también es una fregonería, pues bueno, pues si más por el momento, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, donde quiera que estén, y pues, vamos a echarles un chingo de ganas para que esto salga adelante, y de verdad que les vuelvo a repetir, vamos a tener muchas exclusivas aquí de los nuevos lanzamientos, vamos a estar muy al pendiente de los nuevos lanzamientos, y pues, también tengo otras ideas, vamos a ir a visitar a unas personas que también les encanta el mundo del glamour, que me gustaría invitarlos aquí a mi canal, para que también den sus puntos de vista, porque al final del día les vuelvo a repetir, este canal va dirigido a hacer críticas constructivas a sus áreas de oportunidad del producto, y para que ustedes, les vuelvo a repetir, para que ustedes cuando estén en piso de venta, a punto de comprar un producto de estos, digas, quiero este producto, ¿por qué? porque Pablo me lo recomendó, porque Pablo me dijo que era esto, esto, y que ustedes lleguen a reconfirmar, que lo que yo les estoy ofreciendo, lo que yo les estoy recomiendo, es neta, es neta, ¿por qué? ¿por qué? porque nunca me ha gustado engañar a, en esta época, pues a los clientes, y ahora menos a ustedes, así que sepan que lo que yo les estoy diciendo es neta, 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 que el producto es muy bueno, y cuando el producto no sea bueno, se los voy a decir, desgraciadamente, pues para eso, que hice este canal, para ser un canal productivo, y que realmente, la gente cuando diga, vi a Pablo, diga, ah, sí, sí, si Pablo lo recomendó, es neta, ¿vale? Entonces, pues cuídense mucho, me dio gusto conocerlos, verlos, suscríbanse, déjenme sus comentarios abajo, sé que algunos me van a destruir, sé que algunos me van a decir, wow, pero, adelante, para eso, quise esto, y vamos a ir mejorando, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, donde quiera que estén, y pues, no me queda más cosa que decirles, cuídense mucho, y, les mando un besote enorme, donde quiera que estén, y, hasta luego, bye, cuídense muchísimo, y hasta el sábado, bye.